Mamá Mamá Hoy me di cuenta que el amor se convierte en dolor Y aunque ella no me quiera, tú me vas a querer Hoy cumplo quince años, te amo tanto, gracias por ser mi amiga Madre, eres todo en mi vida, te amo con toda el alma Y mi regalo del cielo, eres tú tan hermosa Que Dios te cuide y te bendiga siempre Madre, te amo con toda la fuerza que hay en mi vida Mi razón y para luchar todos los días Gracias, desde lo más profundo de mi corazón Gracias, tu pedacito de pan tostado Y esto se va hasta el cielo, para ti, que me cuidas desde allá Treinta, treinta Mamá Encontré a la mujer que siempre había en el lado Hoy me caso, pero nunca me iré de tu lado Aunque no duerme en casa Aunque no duerme en casa Sé que me vas a dar tu bendición Madre Madre Eres todo en mi vida, eres todo en mi vida Te amo con toda el alma Y mi regalo del cielo, eres tú tan hermosa Madre Madre Te amo con toda la fuerza que hay en mi vida Mi razón y para luchar todos los días Gracias, desde lo más profundo de mi corazón Gracias, tu pedacito de pan tostado Mamá, desde hoy no sé qué voy a hacer sin ti Sé que vas al cielo, que algún día te volveré a ver Aquí te extrañaré Te amo, tu pedacito de pan tostado Gracias, tu pedacito de pan tostado